muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar del último reverse divers que se hizo este viernes este programa bueno pues es un directo en el que jared discolando le hace una serie de preguntas bueno en este caso siempre hacen distintas cosas pero en este caso le ha hecho una serie de preguntas a todo papi todo es el director del universo persistente si no lo sabéis y bueno así que si ya sin enrollarme mucho más voy a empezar lo bueno eso sí lo primero empezamos diciendo que las esta semana como ya habéis visto no se ha actualizado el road map y es que bueno van a esperar para este próximo viernes toda la información completa de la 3.7 y 3.8 bueno que la van a añadir así que vamos a tener bueno pues un road map mucho mucho más allá el anual no ya con el planteamiento de qué es lo que está planteado para todo el año muy interesante tengo muchas ganas muchas de ver qué es lo que van a prometernos no porque después bueno después ya sabéis que en la mitad de esto se retrasará de esto lo otro pero bueno por lo menos vamos a ver qué es lo que tienen pensado muy bien ya está no me enrollo más vamos a ello primera pregunta que se hizo a todos papi en el rivers divers cuál va a ser el primer reto técnico para la 3.5 bueno pues ahora mismo quizás sea el hecho de que todo el planeta hardcore pues quede bien y no por el mero hecho de hacerlo ya que han estado trabajando en ello ya bastante tiempo y están relativamente cómodos sino que bueno quede realmente bien tanto estéticamente como funcionalmente que funcionen las misiones el contenido que tenga que funcione bien la zona de prohibición de vuelo también etcétera también hay algunas mejoras en los gráficos y también en los ciclos día y noche así que bueno trabajar en ese tipo de cosas al fin y al cabo siempre son un reto de hecho ahora mismo están tratando de figurarse cómo crear la sensación de brillo que generan las ciudades es decir esa contaminación lumínica no pero a nivel planetario la verdad es que tiene pinta de ser bastante interesante la siguiente pregunta es seremos capaces de explorar el planeta con total libertad pues estaría mayormente rodeado de una zona de prohibición de vuelo y solamente nos dejarán la zona de aterrizaje área 18 bueno aquí quieren hacer un inciso que es que depende de lo que consideramos restringido o estricto no el planeta completo al menos la buena mayoría de la del planeta es una ciudad que va a tener una zona de prohibición de vuelo aunque bueno las alturas se van a dividir dependiendo de la zona como si habéis visto este último capítulo de noticias el de la semana pasada sabéis que en la zona hay una zona de 400 metros otra zona de 800 metros según según donde vayamos a volar existe incluso la opción de aterrizar en algunos edificios es más existe la planificación de que en estos edificios haya misiones en primera persona quizás asaltos o incluso te bueno te puedes poner en una azotea con un francotirador y ya sabéis el resto os lo podéis imaginar es decir lo que hay ahora es eso lo que va a ver próximamente pues será más vaya tontería acaba de decir pero bueno porque hay que tener en cuenta que hoy por hoy no es posible coger un helicóptero y un avión y nada y dedicarte a dar vueltas alrededor de ninguna ciudad del mundo entonces esto es una explicación que nos han querido dar un poco de la zona de prohibido volar es por motivos evidentes de seguridad ruido etcétera bueno pues esto pues no se puede volar por las ciudades esto si lo que extrapolamos al futuro y en un planeta que está completamente cubierto por una ciudad hay que tener en cuenta que hay que encontrar un equilibrio entre la ley del juego la ley de las autoridades no las dificultades técnicas a la hora de desarrollar la ficción y etcétera bueno equilibrarlo todo es todo un trabajo siguiente pregunta muy corta será área 18 la única zona de aterrizaje cuando se lance la 3.5 si vamos a hablar ahora algo que ha generado un poco de controversia y más que nada creo que es porque no se ha entendido bien que es el gimbal automatizado voy a intentar explicarme de la manera más clara posible el gimbal automatizado no es auto apuntado es decir no es un auto hay esto no va a disparar por ti en ningún momento que es bueno pues es un sistema para corregir de manera automatizada el ángulo de tiro de alguna de las armas con la misión que cuando estés apuntando con tu nave en lo que es la interfaz en lugar de tener dos circulitos uno por cada una de tus armas pues estén todas disparando a la vez en el mismo punto aunque incluso aunque éstas tengan diferentes velocidades de disparo ahí es donde entra el cálculo automático y en las armas que tienen gimbal corregirán este esto lo corregirán para la gente que como yo que yo prácticamente no uso armas con gimbal pues esto es irrelevante para la gente que use armas con gimbal y armas con diferentes velocidades de disparo será pues estará perfecto irá muy bien bueno es la aclaración siguiente pregunta muy sencilla también les preguntan si se puede ampliar la capacidad de amigos dentro del juego ya que hay gente que tiene problemas para poder tenerlos a todos y la verdad es que bueno todo papi no ha sabido responder dice que no tiene claro si es una limitación técnica o sencillamente un número que se puso al azar tendrán que revisarlo no ni lo habían pensado vaya siguiente pregunta la enorme mayoría del orvil no se puede explorar a pie tienen pensado ampliarlo pues sí de hecho la idea es aplicar una tecnología parecida a la de las paradas de descanso de manera que se podrían crear zonas visitables de una manera relativamente sencilla y automática sin embargo aún tienen que centrarse en algunos aspectos de esa tecnología y para dar para que esté fina no por decirlo de alguna manera solo es cuestión de tiempo de que haya más sitios que explorar dentro del orden siguiente pregunta algunas de las escaleras del juego se hacen bastante incómodas ya que estás constantemente agarrándote solté soltándote y sobre todo esto sólo por acercarte se va a arreglar para todo esto a mí me viene a la mente automáticamente la de la constellation son son horribles bueno si de hecho se van a centrar en general durante todos estos parches en general en este parche y durante estos meses que vienen se quiere centrar bastante lo que está todo relacionado con el juego en primera persona el movimiento subir escaleras saltar escalar etcétera entonces bueno es algo que quieren mirar porque saben que está ahí que es molesto siguiente pregunta existe la posibilidad de que se creen nuevas zonas para comenzar a jugar más allá de por olisar y pues sí de hecho lo más próximo es una especie de puertos espaciales que vamos a encontrar alrededor de algunos planetas para el tema de la mercancía y el comercio así que probablemente son son estaciones similares a por olisar así que probablemente podamos escoger o al menos más sitios una parte de sólo de estos dos bien en qué están trabajando ahora mismo para hacer el gameplay de grupo mejor bueno pues básicamente ahora mismo están trabajando en las funciones que ya hay no no hay nada nuevo en lo que ya hay pues están intentando que funcione perfectamente habrá que esperar un poco más para poder compartir misiones y recompensas que yo creo que es algo vital pero bueno las cosas son así como de grande es área 18 bueno pues tiene un sistema de transporte público como lorvil de hecho el tamaño es similar a lorvil ya comentan o comentaron dentro de lo que es la entrevista que estará un es habrá un espacio puerto igual lo que es el esquema es el mismo habrá un espacio puerto donde donde tú aterrices y vayas y tal y después cogerás un transporte que creo que ha dicho que es un autobús volador pero ya no sé si estaba de broma o era verdad vamos a coger un transporte público probablemente un tren exactamente igual que el del orvil y nos llevará a la zona de área 18 bien teniendo en cuenta con siguiente siguiente pregunta teniendo en cuenta que dentro de poco va a haber más combate atmosférico sería posible tener unos paracaídas para bueno para no asegurar tu muerte en caso de que tengas que eyectar la cabina vale sí va a van a ver van a ver para caídas pero actualmente teniendo en cuenta que este tipo de mecánica no va a estar en escuadrón 42 y que es eso en lo que están ahora mismo totalmente centrados pues habrá paracaídas pero no dentro de poco o sea que paciente como todo no siguiente pregunta muy interesante habrá algún día cuevas explorables en el universo persistente bueno pues están trabajando ahora mismo en algunos prototipos para hacer eso de hecho les lo han hecho bastante bien es tan fácil perderse que ahora lo que tienen que hacer es hablar con equipos de arte y los equipos de niveles para que de alguna manera sea más intuitivo no además de esto también tienen que tener en cuenta pues el arte de cada una de esas cuevas es decir habrá si habrá rocas nuevas que debe de haberlas magma hielo bueno dependiendo del lugar donde esté etcétera o sea que hay hay más trabajo del que parece no pero bueno que están trabajando en ello también han querido aclarar no hablando un poco de esto que este tipo de trabajo que ellos tienen de manera interna y que no lo vemos en los programas es que es porque muchas veces esperan a que sean validados y bueno y qué significa eso pues básicamente que tengan una proyección de futuro más allá de las pruebas internas que yo hacen o sea eso lo que quiere decir es que constantemente ellos están haciendo pruebas con muchos tipos de mecánicas o con bueno muchos tipos con cosas nuevas con sitios diferentes con escenarios pero hasta que no sea algo realmente validado hasta que no llegue seguro que es en esta que no llega a chris rover y dice ok esto para adelante pues nosotros ni idea de que eso existe siquiera bueno siguiente pregunta es sobre las variantes de la relian teniendo en cuenta que la mac o va a salir así como otras variantes estarán sus mecánicas también al día para por la respuesta corta es no ni de éste ni de ninguna se podrán colocar por ejemplo en la que es para la mac o que es para el tema de la cámara pues se puede colocar de una manera una cámara de manera remota pero no por ejemplo no se va a poder retransmitir ni grabar y lo mismo con la que está especializada en lo que se identifica pues está ahí la nave saldrá es estar muy bien pero sus cosas específicas de nave científica pues no estarán porque no existe esa meca muy bien el siguiente que nos pueden contar sobre el estado del aseguramiento de los items de los objetos el seguro de los objetos extra de nuestras naves etcétera bueno están tratándolo de manera interna y por ahora va bastante bien en principio funcionaría de manera similar a los seguros tal y como los conocemos ahora aunque nos quieren recordar que cosas como el que el lte y el lte y de nuestras naves que tanto nos ha costado conseguir en algunos casos siempre nos devuelve la nave en su estado más básico nada de los ítems que lleve estará asegurado si son ítems es muy son objetos o son partes de la nave que hemos puesto de manera para mejorarla ya sabes eso es algo que ya sabíamos pero bueno ahí está nunca está de más recuerdo de todas maneras el tema de los seguros ya sabéis que no funciona al 100% y es que son conscientes que las naves bueno pues a veces explotan por la cara no a veces hay errores y bueno no es correcto castigar demasiado jugador ahora mismo con el tema de los seguros es un poco una tontería en cualquier caso en el futuro es importante disponer del seguro ya que el jugador debería elegir muchas veces si empezar un combate o no o ir sigiloso o sencillamente huir pero claro no se puede castigar a alguien por tomar una decisión equivocada así que y menos en un juego así que bueno pues ahí está los seguros están para para lo que están digamos habrán más zonas de aterrizaje en cada uno de los planetas por ejemplo en arcorp estaría 18 pero estará área 17 16 19 bien pues sí habrá algunos puntos de interés extras en los planetas lo que están trabajando están mirando por ejemplo es en el caso de harston están pensando añadir pues la zona de vacaciones de la familia dentro del planeta habrá una zona súper cool para que sólo es la zona de vacaciones de la familia harston muy interesante también están pensando en añadir una zona de pruebas armamentísticas o sea que estará más destrozado incluso de lo que ya está el planeta todo esto requiere claro hacer vídeo más específicos para zonas específicas pero bueno ahora mismo están centrados en entregar la primera iteración de los planetas y de lo que ya traen o sea que por ahora van a añadirlo pero bueno no tienen tiempo para hacerlo todos vamos por por parte bien siguiente pregunta de lo que hemos podido ver en arcorp parece que es totalmente llano es liso acaso no es este planeta no tenía montañas bueno pues el planeta ha sido terraformado por la para las necesidades de la empresa en general toda la ciudad está construida sobre placas artificiales de manera que cualquier rastro de naturaleza en ese aspecto montañas y es lo que sea ya no se encuentra terraformado según sus necesidades a tomar por santo todo lo que no les vale muy bien siguiente que nos pueden contar sobre el futuro de la ley la criminalidad y el tema y todo eso bien pues actualmente están haciendo una primera iteración la están probando y funciona bastante bien aunque bueno quieren que entre para la 3.5 pero no es seguro de manera que bueno pues si está bien y si no pues para la 3.6 por supuesto esta primera iteración pues da pie al resto de las mecánicas que hay detrás es por ejemplo el tema de las prisiones los cazas los cazarrecompensas o cómo actúan los policías en las ciudades muy interesante y la verdad es que habrá que ver cómo cómo lo desarrollan siguiente misiles cuando van a ser arreglados bueno pues están trabajando en ello tienen un equipo no sé si a uno o dos personas que están trabajando en ello de todas maneras siempre hay alguien dedicado a ello porque los misiles al parecer es algo que es bastante toca narices pero bueno la cuestión es que el nuevo sistema de vuelo también afecta el vuelo de los misiles aunque bueno principio no debería de notarse una diferencia en ese aspecto cuál es el estatus de las capturas no letales para los cazarrecompensas y eso bueno pues ahora mismo están trabajando en diferentes tipos de munición una vez que tengan terminadas esos diferentes tipos de munición probablemente pasen a más tipos de daño y otras mecánicas relacionadas pues muy bien ahora en los diferentes tipos de munición se refiere por ejemplo trazadoras o balas incendiarias y cosas así bien siguiente pregunta es para aquellos que se dedican a la carga y descarga y en la compraventa qué ventajas tendría bajar hasta el órbito si en realidad vender en estaciones espaciales es más o menos lo mismo y te ahorras tener que comerte toda la bajada aterrizar vender y volver a subir pues lo que han comentado es que van a hacer un ajuste cuando entren las refinerías en el juego de manera que bueno todos los que tengamos algunas materias brutas pues no se podrán vender así como si en cualquier lado tendrás que ir a un referí refinería venderlas allí y por allí podrás comprar las cosas refinadas para venderlas en otros y de todas maneras cuando una cuando esté área 18 implementada quieren hacer una especie de triángulo no de necesidades en lo que lo que tiene una ciudad no lo tiene la otra y así y así pues en general con todas las necesidades son conscientes de que el mercado negro no está implementado en todo el tema de piratas y tal y pero bueno que no os preocupéis porque lo van a poner y todos los piratas tendrán donde vender sus ganancias así que sin problemas y reparar sus naves y todo eso hay algún plan para aumentar los jugadores por server bueno pues ahora mismo no pero si a largo plazo esto es algo que también se sabía están esperando sobre todo a la tecnología de server machine básicamente es fundir server en tiempo real en unos con otros que están están en ellos algo que tienen que dedicarles como acordáis del object container streaming todo todo lo que costó que entrase y la mejora que aplique fue no pues el server machine es otra de esas piezas muy clave que tienen que trabajar en ella que todavía no han empezado al menos que eso en cuanto a los ascensores actualmente hay muchos de ellos que te teletransportan y claro qué pasa se supone que iban a ser realistas no no qué pasa bueno pues en general depende de si es posible o no hacerlo la regla general es que si se puede hacer de manera realista se debe de hacer de manera realista o sea bueno gris robert te obliga prácticamente a coger un metro cada vez que vas a salir del orville me vas a decir que no puedes coger un ascensor de manera realista pues sí pero es una cuestión eso de si pueden realista realista y si no pues van a tener que tirar de teletransporte al menos por ahora además actualmente no se puede usar el móvil glass y andar a la vez está planeado que se pueda hacer pues desde el punto de vista del programador dicen que no es necesario de ganar unos segundos hacerla no sé no se van ni se van a molestar probable bueno y última pregunta pues que rápido bueno 16 minutos llevamos ya 17 casi bueno venga vamos a la última pregunta cómo van las extras de las armas los puntos de mira los cargadores extendidos etcétera bueno pues es algo que probablemente tengamos este año lo vamos a tener después de los tipos de munición diferentes que hemos comentado antes y también de distintos tipos de granadas bueno pues ya está bastante información muchas preguntitas he intentado ser claro conciso y leerlas todas seguidas y aún así hemos estado aquí un buen rato ha sido la round divers el river divers perdona duró más o menos una hora y bueno eso fue todo papi explicando todas estas cositas y así que nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado dejarme un like un comentario comentarme lo que sea de alguna de toda esta información así en bomba de un caído cayendo poco a poco suscribiros si no estáis suscritos si queréis tener estar informados de todo lo que pase ocurra y suceda en el universo de star citizen y poco más se despide a nubis y nos vemos en el universo chao chicos